11 de abril del 2019 4.10 de la tarde empieza esta aventura que llevo esperando un año que es la peregrinación a Talpa de Allende en esta ocasión va a estar muy interesante porque me acompañan tres personas muy importantes tres amigos que llevo compartiendo con ellos aventuras por más de 20 años y debieron de haber llegado a Talpa de Allende hace 10 minutos que bonita hora de llegar amigos Maximiliano Contreras 26, espero llegar Jonathan de la Torre, 26 es mi primera vez, lo vamos a hacer con todo soy Peter Zurita tengo 27 años 27 espero divertirme con mis amigos no morir y llegar a Talpa y no 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 Son las 8 o 5 de la noche y ya estamos empezando nuestro recorrido en Lagunillas. Peter, ¿qué pasa por tu cabeza? Muchas cosas la verdad, si ven por allá falta muchísimo todavía y es apenas el primer día. Max, ¿todo bien? Todo muy bien, estoy motivado todavía. ¿Miedo? ¿No hay miedo? Uno, estoy con mis amigos así que puede salir mal. ¿Jonas? ¿Todo bien al 100%? A darle. Vamos a empezar a subir el Cerro del Obispo, les avisamos cómo nos fue. Es jueves, entonces la subida al Cerro del Obispo está prácticamente sola. Son ya pasadas de las 10 de la noche y estamos por llegar a la punta del Cerro del Obispo. Donde vamos a cenar, descansar un rato y empezar a bajar. ¡Qué bonita sensación! Llegar a cenar. ¡Sí! Cerro del Obispo. Cerro del Obispo. Listo. Toma obligada. Cerro del Obispo. Cerro del Obispo. Cerro del Obispo. Cerro del Obispo. ¡Listo! Cerro del Obispo. 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 estuvimos a nada de tomar el camino más largo pero nos encontramos a nos encontramos a martín y arafat y a su perrito kinky no nos guiaron por un camino más corto y bueno ya venimos aquí con ellos directo a la estanzuela ya llegamos a la estanzuela, el albergue está solo, a descansar pero qué, te entendiste mal chale la gente dice que es un plazo de tiempo, mil días y el sol no brillará antes de volverte a ti cuando estoy feliz, nada va a empezar estoy haciendo mi camino, estoy haciendo mi camino estoy haciendo mi camino, estoy haciendo mi camino con biguetes y biguetes vamos saliendo de la estanzuela bueno nos tocó tanto frío como el año pasado como consejo si llegas en la madrugada a un albergue intenta no hacer mucho ruido porque anoche, bueno en la madrugada llegó un grupo bastante grande y pues llegaron como si no hubiera personas dormidas y pues son personas que también caminaron lo mismo que tú y están cansadas y pues bueno estas personas estaban risa y risa gritando, haciendo bromas, etc, etc entonces si llegas a uno de madrugada y hay gente dormida mejor lo más silencioso posible nos levantamos un poquito tarde no queríamos que nos agarrara tanto sol en este tramo pero bueno, ni modo, tenemos que hacerlo y aquí adelantito es donde voy a tomar el camino correcto para todos aquellos que me reclamaron el año pasado entonces ahorita me voy a fijar muy bien donde es la veredita adecuada para no tomar carretera listo, ya cumplí venimos por el camino seguro ahí arriba está la carretera la seguridad es primero, así que aquí estamos hace un año, se acuerdan que tomé el camino de la carretera y muchos de ustedes me dijeron que existía este camino nos costó encontrar la entrada pero se los puedo recomendar al 100% porque en primer lugar está seguro en segundo lugar tiene sombra los pies no te queman con el pavimento y a lo que yo estoy notando es un camino más corto y tienes una vista mejor que solamente los coches y la carretera mesa colorada listo vamos a hacer ay, desayunar ni una chela la primera cheve de la peregrinación justo y necesaria chela vamos a mixland después de haber desayunado y una cerveza muy merecida Y va chévere, claro. Fue el recorrido interminable de Mixtla. Ya estamos por llegar a Tenguillo. Estamos literal a cinco minutos. ¿Pero guayabos es hoy? Sí. Buen tarde. ¡Morrelo! El último estirón de hoy, vamos hacia Guayabos. Guayabos, listo, a dormir. Buenas noches. 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 Estamos en pleno espinazo del diablo. Es una chinga ir grabando y subiendo al mismo tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya pasó. Gracias a Dios. ¿Cómo se sienten? ¿Pensados? Bien. No te vayas a tropezar. Listo, el camino interminable. Ya quedo atrás. Vamos a desayunar para caminar hacia Jacarens. 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 Acabo de colgar mi placa de mi Camino a Talpa 2019, vamos camino a Callineros, así que si la ves por ahí, me avisas, quiero saber cuánto dura mi placa ahí, esperamos el próximo año volvernosla a encontrar intacta. Vamos a esos lugarcitos en media de la nada, donde venden chévere y enfriada. Ahora si hasta Talpa. Gracias a las chicas del grupo Baby por las noches que nos quedaron de lujo porque nos queda todavía un buen tramo. Cocinas, listo. Ahora vamos directo y sin descanso a la Cruz de Romero. Cuéntanos cuánto tiempo lleva aquí ayudando a los peregrinos. Tenemos siete años en el mismo lugar y en la misma fecha, un sábado antes del Domingo de Ramos. Que todo es de parte de la familia Quesada. Muchas, muchas, muchas gracias de verdad a todas esas familias que se dan la tarea de venir a apoyar a los peregrinos con agua, frutas, comida. No saben la motivación que es para los peregrinos. Todo eso. Ay, perdón. Perdón, se me va la gris. Un ejemplo muy claro es el de la familia Quesada, que es la que acabamos de ver hace unos segundos. Que llevan siete años seguidos viniendo a apoyar. Y bueno, también es una, es parte de esta manifestación de fe. Y ojalá ahí siga año tras año tras año tras año y espero verlos el próximo año otra vez aquí. A todos. ¡Voltea y saluda! ¡Voltea y saluda! Ahí está Talpa. Ahora solo hay que bajar. Último gran reto peregrinos. La bajada de la Cruz de Romero y del arco a la iglesia a ver a la Virgen. Si se puede. ¡Voltea! Listo amigo. Lo logramos. Éxito. Éxito. Visión cumplida. Visión cumplida. Tras eventos. RJoan. ¡Voltea! Y por tu el año tres. Rgov. ¡Voltea y saluda él. ¡Voltea! 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 ¿Vale? ¿Vale? Una vez más, la Peregrina Ciudadalpa logró doblarme las rodillas. Por un momento pensé que iba a ser igual que los otros dos años, pero resulta que no siempre aprendes algo, siempre hay un nuevo reto. Justamente este año fue especial porque me sentí impresionantemente apoyado por ustedes, los sentí a cada uno de ustedes acompañándome en la peregrinación y aquí estoy una vez más, ansioso por el próximo año. Gracias a todos los que se acercaron a saludar, no saben lo mucho que significó para mí el saludarlos, el platicar con ustedes, compartir parte de la ruta con ustedes. Espero poder seguir siendo su compañero de peregrinación durante muchos años y pues bueno, no me quedó tan más que decir nos vemos el próximo año. Espero que les haya gustado, ya saben que mi nombre es Rodrigo Ortega, por si no me conoces, pero puedes decirme RO, R-O literal. Pedro, Max, Jonas, fue muy 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 especial que caminaran conmigo este año. Ya saben que con ustedes he compartido todo y más y pues haber compartido esta experiencia que para mí es increíble, lo es todo. Entonces, los quiero amigos y espero que la volvamos a hacer juntos, aunque yo sé que sufrieron un poquito, no me va bien tanto. Pero bueno, misión cumplida. Bye. ¡Éxito! Son las 11.38 y parece que la peregrinación no ha terminado para nosotros. Estamos en Mixtlán, sin gasolina y las gasolineras aquí abren a las 7 y cierran a las 10. Entonces, no podemos movernos. ¿Algo que quieras agregar a la clase? Tengo hambre. Ya me quiero ir. Ahí están Max y Pedro cenando tequitos. ¡Sí! ¡Vamos a casa! 6.53 de la mañana. Ya vamos a casa. Del cuarto día. ¡Adiós, Mixtlán!